Hola, ¿qué tal mis amigos y seguidores de Archifarándula? Acá te voy a presentar un nuevo avance del desafío 20 años. Espero que te guste. Hola, ¿qué tal mis amigos y seguidores de Archifarándula? Para este segundo avance del capítulo 89 en el desafío 20 años, se llevará a cabo el gran desafío de sentencia Yambre. Los equipos saben que este primer desafío es a muerte, ya que la comida les da la posibilidad de ganar el resto de las pruebas. El tiro, por su parte, le dice a su equipo que no pueden relajarse, que ellos tienen que luchar hasta el final. Se viene la revancha por parte del equipo pibe, ya que en el juego largo siempre hay desquite. Por su parte, Andrea Cerna les comunica a los equipos que con el desafío de sentencia Yambre comienza la etapa dorada del desafío 20 años. La prueba se realizará en el box blanco, cuya premisa es no tocar el piso. Vive quiere revancha y tiro no se quiere dejar ganar. Esta será una brutal batalla con Madrid, la reina del aire, en el equipo azul y Caroline en el equipo naranja. El desafío 20 años tiene emocionados a todos los televidentes, pues ya se conocen los ocho semifinalistas que lograron superar todos los obstáculos para poder llegar hasta esta etapa de la competencia. El reality sigue sorprendiendo a sus seguidores con un cambio por todo lo alto, aunque se supone que ya el programa estaba en su etapa final. Todo esto ha cambiado y cualquier cosa puede pasar. Se espera que este primer desafío de sentencia Yambre de los nuevos equipos sea de todo o nada y que gane el mejor. ¿Quién crees que gane este primer desafío de sentencia Yambre? ¿El equipo pibe o el equipo tino? Comentan por redes sociales que el equipo pibe gana el desafío de sentencia Yambre. ¿Qué piensas? Déjame saber tus comentarios. ¡Gracias!